¿Qué es la empresa canadiense Gilden? Y con dos plantas, la segunda aperturada a partir del año 2008, en una producen tela y en otra ya prendas de vestir a partir de esta tela de textiles y contribuyen en términos de generación de empleo a más de 2.500 colaboradores, una inversión hasta ahora de alrededor de 150 millones de dólares y le comunicaron al señor presidente su disposición de iniciar un tercer proyecto, en este caso una nueva fábrica en la zona franca de las Américas que a partir de su inicio de operación generará mil nuevos puestos de trabajo con una inversión de cerca de 500 millones de pesos. Para la República Dominicana es fundamental e importante continuar atrayendo estas inversiones. Agradecemos la confianza que ha tenido la empresa Gilden en continuar su relación de manufactura, de generación de empleo, de contribución en la República Dominicana, en reconocimiento al clima de inversión extranjera que impera en nuestro país. En realidad acabamos de terminar una reunión con el señor presidente en el cual no solamente le comunicamos las intenciones de nuestra empresa de ampliar las inversiones en la República Dominicana, sino que también le expresábamos nuestra satisfacción por el clima de estabilidad macroeconómica que su gobierno está dando para la continuidad de las inversiones y la atracción de capital extranjero. Ese clima de estabilidad macroeconómica que se manifiesta en diferentes variables es lo que ha sido el principal factor motivante para que nuestra empresa, que como decía el señor ministro, llevamos aproximadamente ocho años operando en el país, haya decidido hacer una nueva inversión, en este caso cercana a los 500 millones de pesos, que se va a distribuir en una ampliación de la planta de biomasa que ya existe en nuestra instalación textil en el municipio de San Antonio de Guerra, para ampliar su capacidad de generación de energía y cubrir nuestras necesidades a un 100%, porque en este momento cubrimos únicamente 80% con biomasa, y se complementa con una fábrica nueva de costura en el Parque Industrial de Zona Franca de las Américas. En esta etapa de expansión se van a invertir estos 500 millones de pesos en los próximos 12 meses. Las contrataciones van a comenzar a partir del mes de enero y esperamos que la fábrica esté funcionando a capacidad completa para principios del 2014. Para esa fecha nuestra compañía va a tener aproximadamente 3.700 empleados en la República Dominicana. Hemos discutido también con el señor presidente y hemos obtenido la confirmación de parte del gobierno del licenciado Danilo Medina de la complementación de ciertas obras de infraestructura que se necesitan en el municipio de Guerra para poder facilitar el crecimiento futuro que nuestra empresa pueda tener en ese municipio específicamente. Gracias. Gracias.